Música Tenemos ya nuestro primer sistema de transporte, el primer tren subterráneo y bueno, también estoy en la línea 1, fui el primer pasajero de la línea 1 ahora tengo orgullo de también ser el primer pasajero acá de la línea 2 del metro de Lima y el Callao Ya puede viajar de manera gratuita desde el Mercado Santa Anita hasta la vía Evitamiento en tan solo 7 minutos gracias a la marcha blanca de la etapa 1A de la línea 2 del metro de Lima Estas 5 nuevas estaciones son Mercado Santa Anita, Hermilio Baldizán, Colectora Industrial, Óvalo Santa Anita y Evitamiento Y para poder ingresar a estas estaciones debes contar con una tarjeta la cual puedes comprar en cualquiera de las boleterías o máquinas expendedoras en estas estaciones ubicadas en Santa Anita La tarjeta tiene un costo de 7 soles 50 Por el momento la tarjeta de la línea 2 del metro de Lima solo funcionará para este servicio pero se espera que para el 2024 pueda integrarse con la tarjeta de la línea 1 Hemos conversado ya con la línea 1, vamos a hacer un proceso para integrar estas tarjetas también, la línea 2 y la línea 1 y ese va a ser un primer evento, queremos hacerlo en el 2024 todo ese proceso que queremos hacer en el 2024 para luego pasar a integrar el Metropolitano y a las empresas de transporte regular que utilicen sistemas de pago electrónico, esa es la idea también Recordemos que este es el primer metro masivo, subterráneo y sin conductor del Perú además de contar con todas las medidas de seguridad Ser un uso responsable de la infraestructura esta es una infraestructura que está pensada para transportarnos y hacer nuestra vida mejor y hay que darle un buen uso y recordar siempre que en varios puntos hay cámaras de vigilancia acá arriba, allá, así que cualquier cosa que ocurra va a estar grabada En total son 5 trenes que van a transportar hasta 1200 pasajeros al día de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche